Muy buenos días, canal RCN y le agradezco por la oportunidad que nos ofrece a nosotras las mujeres de Colombia. Yo soy de Cimitarra, Santander y en este momento voy a preparar un arroz con pollo. Mi nombre es Yolanda Peña. En este momento voy a preparar el arroz con pollo. Tengo el sartén ya juntado, le colocamos aceite de oliva. Enseguida le colocamos unas tisquitas de sal. Una pizca de sal. Colocamos cebolla cabezona y cebolla larga. Acá. Luego le agregamos tomate picado sin piel. Pimentón. Pimentón sin piel. Peregrín. Y lo revolvemos. Para que se machite. Lo dejamos un poquito. La sal dejo. Pollo. Bueno, mi receta de hoy es arroz con pollo. Si lo quiero tradicional es únicamente con pollo. O si lo quieres en un ranchero le echamos salchitas picaditas. Entonces vamos a mezclarle arveja cocinada. A vichuelas con zanahoria. A la juliana la zanahoria y la vichuela. Entonces aquí va quedando así. Le colocamos. Un poquito. De. Hagamos un poquito de achiote. Para que quede con mejor sabor. Mucha verdura. Ahí. Ya. Está listo. Le colocamos el pollo desmechado. Ya. Le colocamos todos los ingredientes para que se compacten. Hay que probarlo. Hay que probarlo con una cuchara aparte para saber si está bueno de sal. Si está bueno. Entonces le vamos a agregar salsa de tomate. Para que ya quede listo para colocarle el arroz. Colocamos el arroz. Está cocinado previamente. Aparte. Sacamos la porción de arroz. Lo colocamos. Revolvemos. Y ya. Lo tenemos listo para ponerlo. Colocarlo en un plato. Adornado con lechuga. Colocamos. Colocamosla al molde. Le colocamos el huevo. Ahí para que se vea. Bien. 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 Aquí lo tenemos. Ya como están viendo. Ya el plato está servido. Lo acompañamos con papas a la francesa. Y ya queda listo para llevarlo al comedor, a la mesa. Gracias canal RCN y esta es mi receta del día.